ahora vamos a pasar a nuestro último oponente del día de hoy para mí es también un gran honor presentar a alguien que conozco de hace muchos años y que sin duda es una figura enorme del béisbol venezolano antiguo coach de los cerveceros de Milwaukee y va a ser el primer manager hispano en dirigir en la liga coreana de béisbol con el Hanwha Eagles también fue coach de ligas menores manager de los Tigres del Agua Leones del Caracas y Tiburones de la Guaira manager campeón de la serie del Caribe 2006 para mí es un placer recibir aquí en este primer congreso internacional de béisbol a un amigo como lo es Carlos Subero Carlos tiempo sin hablar contigo pero qué bueno tenerte acá en este congreso y poder seguir aprendiendo de ti que cada vez que conversamos es una tertulia muy interesante y es mucho lo que uno puede absorber con todos tus conocimientos saludos Marco qué bueno verte y me alegra bastante me alegra bastante como tú dices después de un tiempo y al mismo tiempo felicitarte por tu crecimiento gracias por ese marquito en el estadio y ver ahora cómo poco a poco has ido creciendo no te felicito también a Ray fue quien me invitó siempre tengo una anécdota de Ray cuando lo conocí me impresionó mucho su creatividad tiene un poco de driles y yo le decía Ray este es un boom si logramos hacer esto hermano esto es tremendo yo soy un amante de la creatividad y en eso vamos a hablar ahorita en lo que es el desarrollo de peloteros pero cuando él me enseña yo pensé que era creativo y cuando me enseña todos estos drills que él tenía tanto de toque doble play defensivo ofensivo decía wow qué tremendo esto no gracias Ray por la invitación un honor un honor Carlos un honor Carlos tenerte acá sí sé que fue con poco tiempo pero cuando se se dice hablar béisbol cómo cómo decir que no no igualmente un saludo a todos los que están escuchando me gusta bastante cuando uno está hablando la parte interactiva así que bienvenido a cada una de sus preguntas yo voy a tratar de enlazar un poco de lo que pude escuchar del último ponente de José Núñez más claro imposible todo eso es todo eso que él habla es lo que uno debe no es que es una opción es lo que uno debe hacer para poder desarrollar el potencial de un pelotero cualquiera que sea que ese potencial lo vaya a llevar no lo el sueño de todo pelotero cuando firma es llegar a grandes ligas sabemos que el porcentaje es bien mínimo sin embargo tú como técnico no es desarrollar los peloteros a grandes ligas sino tratar de sacar el máximo potencial esperando en Dios pues que que lleguen a grandes ligas pero qué tal aquellos que no van a llegar a grandes ligas que hacemos entonces exactamente lo mismo estamos tratando con seres humanos que tienen un sueño y Dios te ha puesto en tus manos como líder de ese grupo el sueño de esos jóvenes así siempre lo he visto yo por algo mi primera pregunta y tengo muchas anécdotas entre ellos quiero contar la de Pedro Baj y Ken Lee Jensen con los doyers una pregunta que yo le hago a todo pelotero puntualmente antes de comenzar cada temporada donde yo esté dirigiendo en liga menor es si quieres ser grandes ligas y se la repito tres veces obviamente él va a decir que sí y yo le digo y tú estás dispuesto a hacer todo lo que tú tienes que hacer para lograr el próximo nivel antes de llegar a grandes ligas y dicen que sí y bueno ahí viene Pedro Báez con su anécdota hace dos años estábamos reunidos en los ángeles en un juego de playoff y hablando con Pedro y con Ken Lee por cierto felicitando a Ken Lee Jensen yo tuve la oportunidad en el año 2009 cuando estábamos en Island Empire de dirigir a ambos y a Ken Lee Jensen hicimos la transición del lanzador de Ketcher disculpen al lanzador y me tocó a mí darle la noticia a Ken Lee que lo íbamos a convertir en lanzador y Ken Lee totalmente renuente me acuerdo que Ken Lee decía Carlos vámonos para YouTube para que tú veas yo acabo de sacar dos corredores de dominicano ahorita en el clásico con el equipo de la antilla neerlandesa Carlos yo puedo que sea en grandes ligas yo le digo sí Ken Lee es verdad si puedes que sea en grandes ligas pero quizás vas a ser un segundo Ketcher me dice Carlos mi bate se va a desarrollar por cierto esa noche venía pegajón ron pero ya la decisión era definitiva y precisamente el poder ver eso el desarrollo de un pelotero y su potencial y entonces poder proyectar que es lo más importante y saber que Ken Lee si es verdad quizás pudo haber llegado a grandes ligas como Ketcher pero no impacto cuando tú le veas el tamaño a Ken Lee la extensión de su brazo donde lanzaba y cuando lo montamos el montículo la primera vez era indudable que iba a ser un jugador estrella por la manera cruzada como él lanzaba propiciaba un core natural cuando nosotros vimos esa pelota moverse como se movía Ken Lee dijimos esto esto es definitivo Ken Lee vamos a hacerlo entonces ahí duramos más o menos yo lanzó ese inning como 11 inning ese año fue instruccional al año siguiente pudimos dirigirlo en doble A yo creo que no habrá durado Ken Lee mes y medio y lo demás historia lo que se convirtió Ken Lee me recuerdo entonces cuando estamos ahorita en el 2019 igual Pedro lo tuve cuatro años de tercera base y tuvo renuente hacer su transición al lanzador y a ambos le pregunté qué tal la transición entonces al momento ellos no entendían y es precisamente esa es nuestra labor como dirigente como coach el poder llevar el mensaje y que el muchacho te compre el mensaje no es fácil en el caso de ellos es algo extremo porque estás cambiando de una posición de la cual eres relativamente exitoso para otra posición en la cual nosotros como organización nos comprometemos de que vas a tener el éxito ambos se echaron a reír sin embargo a Ken Lee tuve la oportunidad de ver el día que rompió el juego de salvados para la organización de los Doyle y cuando terminó el juego recuerdo de con la pelota me la señaló y me hizo así y fue tremendo porque es precisamente esa nuestra labor como técnico sobre todo yo digo que cuando yo jugaba todos nosotros el manager nos decía a la izquierda y a la izquierda a la derecha derecha 20 minutos rolling 20 minutos rolling ahí no había por qué nada todo el mundo seguía la indicación y se acabó el manager tenía total control estamos en una era donde nosotros como manager seguimos teniendo el control pero ya el proceso es mucho más individualizado yo creo que parte de esto lo hemos vuelto así yo creo cuando yo era jugador tenía un un coach de bateo que al mismo tiempo era coach de primera al manager que coachaba tercero y un coach de picheo hoy cada organización tiene un mínimo de cinco seis entre conditioning trainer coach de tercera coach que ayuda al manager el manager está desde el banco traductora hay de todo tipo no entonces eso ha propiciado quizás algo más individualizado al pelotero donde la tensión se maximiza más hacia el pelotero pero es un pelotero que hoy en día pregunta mucho y tenemos que estar nosotros dispuestos a dar respuesta a esas preguntas mucho para mí también tiene que ver las redes sociales cuando nosotros estábamos no existía youtube no existía ningún tipo de información sino aquella que te daba directamente la organización y que estaba encargada de darte ese mensaje hoy en día no hoy en día tú dices algo y fácilmente te van y te buscan en google o ven la veracidad de eso ponen en youtube lo que tú le estás diciendo y te pueden cuestionar y te preguntan por qué entonces tú como técnico tienes que estar dispuesto a dar el por qué de las cosas y explicarlo y yo creo que también es sano porque en el momento que tú expliques como técnico el por qué vamos a hacer esto contigo hay un plan personal con cada pelotero antes de que comience la temporada se reevalúa mitad de temporada y luego a final de temporada esa es la manera como trabajan la mayoría de las organizaciones donde yo he estado y cuando tú le explicas al pelotero el por qué ya tú estás diciéndole a él yo te voy a transferir a ti el conocimiento para hacerte a ti responsable de ese conocimiento entonces tú puedas andar yo creo que en el caso de nosotros se estilaba mucho de que éramos robot de la información que se nos daba y no había un por qué era esto lo hacíamos jugada de toque la número uno la número dos la número tres y hacíamos las tres jugadas de toque hoy en día cuando tú explicas el propósito de las tres jugadas de toque y en qué tipo de situaciones tú vas a poner la uno la dos y la tres y ellos lo logran comprender y luego en mi caso a mí me gustaba dirigir la primera mitad y la segunda mitad la dirigían los peloteros completamente ahora qué digo yo cuando ellos la dirigían bueno ellos no estaban ellos no podían mirar hacia el dogado para ver qué seña de toque íbamos a poner se había jugada de doble robo primera y tercera ellos se encargaban de poner la jugada obviamente todo monitoreado cuando iban a jugar en fila adentro cuando en el jugamita de cuadro cuando se quedaban atrás todas las diferentes variables variables disculpen cuando iba a jugar la línea para no dobles cuando el auxilio va a estar para no dobles todo eso era importante para nosotros pero que ellos lo hicieran por su propia cuenta porque una vez que ellos lo empiezan a hacer por su propia cuenta después de haberlos enseñado la primera mitad que costaba de 70 juegos los próximos 70 ellos lo hacen entonces ellos tienen la información y al ellos tener la información y procesarla y ejecutarla entonces tú minimiza lo que siempre es criticado en el béisbol que no son los errores físicos yo creo que el fanático critica los errores físicos pero internamente nosotros somos más duros con los errores mentales y los errores mentales muchas veces viene producto del desconocimiento si yo sé que la jugada número uno de toque por dar un ejemplo estamos buscando un out que va a ser en primera base mayormente como en primera y segunda jugada de toque y me da un toque más o menos de velocidad y yo trato de tirar tercera con un corredor rápido en segunda y las bases ahora se llenan entonces yo estoy en contra de lo que se me enseñó que era la jugada número uno es tratar de agarrar al jugador en primera a menos que sea un toque muy duro y hay un corredor lento en segunda no sé a eso a lo que yo me refiero el proceso de desarrollo cuando tú le presentas al muchacho progresivamente todas las variables del juego y lo pones a él en una posición de éxito entonces eso se traduce un éxito del equipo algo importante para mí y de hecho lo lo dijo ahorita en la entrevista de jangua creo que lo he hecho a lo largo de toda mi carrera y es la libertad para fallar necesitas tener la libertad para fallar este es un juego donde se falla muchísimo desde los umpire a las decisiones técnicas a los jugadores todos los gerentes tomando pelotero haciendo cambio proponiendo los rosters todos cometemos errores pero si no hay una libertad para fallar entonces no vas a tener libertad para aprender porque siempre vas a estar cautivo de no querer fallar y precisamente es en la falla y en los errores donde se produce el crecimiento y el poder plantear eso al pelotero y presentarle ese ambiente eso es totalmente nuestro tanto del dirigente como cada uno de los coaches cuando un pelotero comete un error ya sea mental o físico y lo natural es muchas veces ustedes ven las cámaras de televisión cuando se comete un error la cámara va directamente al dirigente para ver cuál es su reacción y si tú ves un dirigente inquieto un dirigente con malas expresiones que va a suceder con ese pelotero o que va a suceder con los peloteros que están en la banca el equipo se alimenta de eso y están viendo que ahí pues empiezas a crear tú una tensión y pierdes lo más importante y lo más sagrado que tiene todo equipo es la química y precisamente es a través de la libertad de fallar cuando un pelotero sabe que tuvo un juego malo y se fue de cuatro cero y tres ponches y tú lo agarras después del juego le das una palmadita al día siguiente lo agarra le dice mira hijo está de segundo bate eso es dándole confianza a él y aquellos que están alrededor están viendo mira no sólo va de cuatro cero va de ocho cero o ayer falló en el turno importante y hoy le volvieron a dar la oportunidad del turno eso es lo que yo me refiero libertad para fallar y eso para mí es clave y es indispensable en el desarrollo de los peloteros y más allá del desarrollo en todos cuando ya tú no estás hablando de desarrollo sino béisbol para ganar eso es imprescindible que el pelotero tenga confianza él decía aquí jose nuñez decía divertirse nosotros estamos encargados todos los técnicos estamos encargados de que el pelotero pueda ir a un ambiente donde pueda divertirse es difícil divertirse cuando te está yendo mal es más fácil para un manager decir bueno tenemos cinco ganados en fila pero en producto esos cinco ganados en fila y tú te estás divirtiendo porque estás ganando y tus técnicos y el equipo pero a veces esos cinco ganados en fila hay un abridor que le hicieron siete carreras ahí hay un relevista que ha salido dos veces y le han hecho las carreras hay un bateador que va de 12-0 y si tú empiezas a fijarte en los ganados y no empiezas a ir al individuo dentro de ese equipo entonces también poco a poco el barco puede ir porque hermano lo que le importa es ganar es ganar no es importante cada uno de los componentes de este equipo y que tú puedas prestarle atención a cada pelotero y tener un plan individualizado con cada uno y siempre mantenerlo al tanto eso es clave en ambos béisbol tanto el de desarrollo como para ganar el arte de desarrollo y yo lo llamo un arte porque va con lo que José decía también tienes que tener pasión porque la pasión se va a traducir en que tú vas a tener paciencia y para tú ver algo desarrollarse todo desde un bebé desarrollarse una relación interpersonal desarrollarse ya sea de amigos o sea de novios o novios lo que sea se requiere paciencia y se tiene que tener pasión hacia lo que se está haciendo y nuevamente eso es algo que es muy importante el que nosotros podamos transmitirle al pelotero o que ellos puedan ver en nosotros esa paciencia necesaria para quedarnos mientras el proceso de desarrollo está tomando lugar la gran mayoría de los procesos de desarrollo son dolorosos hay peloteros que pueden pasar por las menores y de pronto llegan a grandes ligas y nunca tuvieron un momento tan difícil porque se le dio todos los turnos en liga menor porque era prospecto y cuando llega a grandes ligas y doy el ejemplo de orlando barcia que voló por las menores teniendo éxito yo tuve la oportunidad de dirigirlo en doble a bateó 300 estrella juego de estrella prospecto uno mil woki y cuando orlandito llegó a grandes ligas no se me olvida cuando no comenzó bien el de un gi en san diego y después de eso en arizona de otros y llegó a casa y el público lo está esperando con lo puro orlando barça el próximo campo corto estrella pelotero franquicia mil woki y orlando no vivió las expectativas increíble como un muchacho tan seguro de sí mismo tenía creo que de ganar un campeonato en con caribes y todo un muchacho que ha estado bajo presión siempre sin embargo cuando por primera vez él pega la pared fue tremendo ver la reacción de orlando y vuelve a lo mismo que decía jose estamos tratando con seres humanos no importa qué tanto tiempo tú tengas en el béisbol queda tú tengas yo puedo dar aquí fe de que yo vi ryan brown estrella del equipo en el año dos mil diecinueve mentalmente venirse abajo cristian jelich de un serio encuentro largo el año de su mvp si ustedes vienen a veces las reacciones y las cosas que él decía mvp las cosas porque es fácil para el ser humano tornarse negativo o tener estos pensamientos de derrota y nuevamente es nuestro rol y gracias a dios y la gran mayoría de las organizaciones tienen psicólogos pero yo diría que esos psicólogos deberían tratar es más bien también con los técnicos y estar seguro que cada uno de nosotros tengamos un grado alto de psicología porque el juego hoy con las redes sociales el cual antes cuando no jugaba yo llamaba a mi papá para decirle papá me fue tal y tal en la semana él no tenía acceso sino al meridiano que lo ponía todos los lunes un resumen de todos los peloteros en las menores eso era lo que salía hoy en día por twitter sale picheo a picheo o sea sin querer queriendo la presión aumentado porque cada uno de estos jóvenes y cada uno de los peloteros está bajo la lupa hoy hoy no hay un escondite no hay antes a mí me podía llamar una semana y no se enteraba nadie el que medio leía meridiano leía los números apasionados pero no salía hoy no hoy tenemos la información al momento y sabemos que esa eso mismo produce más ansiedad en esta generación y es una nación la cual tú necesitas por eso decía un grado alto de psicología para respaldarlo y estar ahí y volviendo al caso de Orlando fue tremendo verlo pero al mismo tiempo fue bueno que él haya pegado de una pared para que se dé cuenta de que mira hay ajustes que hacer te tocó hacerlo al nivel más alto y ustedes pueden ver que en la carrera de Orlando él bajó dos veces a triple a producto de lo mismo y cada vez que él subió fue mejorando hasta el punto que ahora gracias a Dios ha establecido no entonces todos los movimientos que se hacen en liga menor en torno al desarrollo de un pelotero es precisamente para verlo al máximo nivel pero muchas veces se juega con el fracaso en el año 2013 Corey Seager estaba en su primera temporada completa con los Doyer venía a jugar Great Lakes pueden ver su número y me lo manda el director de ligas menores ya estaba cansado había bateado muy bien en la liga del Amir West League me lo manda el director de ligas menores Dijon Watson y me dice Carlos te voy a mandar Corey Seager pero le va a ir mal ya está cansado y la liga donde tú estás hay demasiado picho el veterano pero queremos que tenga algo de derrota y por favor mantennos al tanto de cómo él su actitud a la derrota es pensamos que es alguien que es fuerte mentalmente sin embargo mantennos al tanto bueno vean los números si no mal me equivoco creo que Corey se fue de 116 batió 160 jugando todos los días y no lo sacamos de la parte alta del line up y para cerrar con broche de oro en el tercer juego para pasar a la segunda ronda de la semifinal en la liga le da un rolling a Corey Seager se le va y por ahí abre la boca y nos deja en el terreno y les digo algo yo lo vi en televisión ahorita en la serie mundial un pedacito que vi el mismo Corey Seager un muchacho de pocas emociones un muchacho que es muy estable mentalmente y yo creo que sería mentira decir alguno de nosotros que lo tuvo en sus manos como técnico de que fue alguien que tuvimos que ayudar mentalmente no entonces doy eso como un ejemplo porque eso es parte del desarrollo del pelotero a veces cuando uno sabe que el pelotero tiene la capacidad de subir rápido queremos que enfrente esa pared y no sean grandes liga para que entonces él pueda para nosotros poder ver de qué está hecho no y ayudarlo si tenemos que ayudarlo en este caso no hizo falta algo importante también en el desarrollo es dejarle saber el pelotero constantemente cómo va evolucionando su desarrollo había un muchacho que por cierto ha jugado en Venezuela con el Caracas uno de mis jugadores favoritos en las menores Trayvon Robinson en el en en el año 2009 tuve la oportunidad de de dirigirlo si quieres ver en sus números los el plan de la organización era mi primer año con los doyers y el plan de la organización era que él tocara pelota era muchacho que corría muy bien ok ya alguien compartió una pantalla sin querer yo sigo en línea no ok si 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 te seguimos escuchando alguien quiso ponerle fondo a tu voz carlos ok le agradece perfecto sigo entonces el caso de Trayvon Robinson me tomó una semana una semana yo llamo al director de ligas menores le digo oye si tú me das el permiso yo sé que ustedes ya han visto a tres años a a Trayvon Robinson y yo pienso que no debe seguir tocando pelota yo pienso que es mucho eso que tiene mucho potencial ofensivamente hablando yo sé que los números de honrones en las menores no lo acompañan pero déjame ponerlo de tercer bate por un mes completo no le prestemos atención cómo le va al principio si tiene hombre segunda sin au no le vamos a decir que la toque para que arrime al corredor sino que le dé que empuje la carrera típico tercer bate y yo creo que Trayvon tiene mucho potencial ofensivo y el director de ligas menores me dio carlos dale dale play y bueno tremendo tremendo lo que pasó con Trayvon Robinson creo que terminó esa temporada con 17 honrones luego lo tuve en doble a y pueden seguir viendo y llegó a grandes ligas y evolucionó ese mismo año él era un muchacho que le tenía miedo al fracaso me hace recordar mucho a John Mayberry a otro joven que yo tuve con mucho potencial con Texas jóvenes que no es que le tienen miedo al fracaso que no les gusta exponerse a hacer las cosas mal no y quizás un denominador común pero ellos no no son muy arriesgado y Robinson había que tirarle las riendas y decirle si arriesgado porque si no no vas a roba base entonces de los primeros tres intentos él roba seis y siete son robando y se mete a mi oficina un día me dice no robo más yo le digo no es fácil si yo te pongo el robo y tú no robas más te sacó el juego bueno pasó dos días después le pongo la seña de robo no se va se la pongo no se va y le hago así con el dedo de tercera le digo go vete y no se va lo banqueé lo senté tuvimos una charla y al día siguiente salió tres veces lo sacaron una y robó dos y con él la charla fue precisamente lo que le dije al principio oye que te saquen a o robando no es el problema tenemos que ver el por qué muchas veces el que se hizo lo hizo muy bien pero una gran cantidad de veces nos fuimos sin información y quizás el piche fue muy rápido si nosotros empezamos de ahora en adelante le dije acumular acumular la información y a estudiar a los lanzadores antes del juego y tener un plan de juego te aseguro que el éxito va a incrementar te he dejado correr ahorita con talento pero es para demostrarte que no solamente el talento va a avanzar tiene que ser talento con un plan producto de un estudio y eso lo vamos a hacer diariamente bueno muchacho efectivo no recuerdo ahorita pueden ver los números creo que él terminó como con 47 robadas ese año y 21 robando algo así 19 por ahí está pueden ver los números pero fue precisamente llevarlo a ese cuarto todos los días y luego en la segunda mitad hacerlo a el responsable de buscar esa información y luego traérmela presentarla y luego el mismo encargarse y ejecutarla no sé por eso digo el desarrollo es un arte requiere de mucho uno a uno para tú desarrollar el máximo potencial de cada uno sobre todo en las menores donde el ganar y el perder para un dirigente no es importante pero si si debes desarrollar peloteros con una actitud ganadora y una mentalidad ganadora y ese es el gran reto que tú tienes porque estás desarrollando individuos tienen todos un plan de desarrollo a un paso uno más que otro depende de su edad y de su talento y tienes que agruparlo en un ambiente donde ellos son importantes que desarrollen pero tienen que aprender a ganar porque cuando se llega a grandes ligas no es desarrollo es ganar entonces eso eso es lo bonito y yo decía la ventaja que uno tenía de poder hacer liga menor y de ir a venezuela a dirigir porque en venezuela no se trata de desarrollo en venezuela es ganar y el poder combinar ambas te permite a ti lograr la experiencia suficiente para poder cultivar un ambiente ganador pero de desarrollo en las menores entonces más o menos por ahí ray yo creo que el tema abunda no para seguir conversando otros tópicos pero me gustaría darle un parado y hacer un feedback no hay problema ok así como dice un amigo de puerto rico lo que acaba de dar es un manjar gracias porque porque y me disculpan las personas de la audiencia que yo me tome atrevimiento y le quite parte de este espacio carlos para que las personas sepan aceptó a prácticamente en los últimos momentos yo dije este viaje ojalá que que no interceda en su participación y estaba ligando que los viajes y los vuelos no se no se no interfirían así que de verdad que carlos muy agradecido por por tu presencia acá por todo lo que tú puedes aportar mi recuerdo siempre positivo con relación a las actividades que hicimos todavía conversó con ronald y recuerdo todavía esos vídeos de la de la fundación están por ahí colgados en youtube cuando trabajamos juntos y así que agradecido señores pueden hacer preguntas por el chat para que pueda carlos y hacerlas y marcos pues hacernos el favor de leerlas por ahí debe estar la gente de ciencia deportiva por favor para que la activen el micrófono activamos ya la opción para que va a activar el audio ya listo carlos antes de leer las preguntas que te han mandado yo quería hacerte preguntarte algo porque bueno he tenido el honor y la la oportunidad de seguir toda tu trayectoria desde que comencé mi carrera gracias a dios y ha sido las cosas que más he disfrutado porque bueno te he visto desarrollar muchísimo talento y y cada vez que te escucho hablar de béisbol es espectacular todo lo que lo que todas las anécdotas que tienes y cada vez uno aprende más de ti y quería preguntarte porque el año pasado salió un rumor de que tú ibas a ser candidato a dirigir en las grandes ligas y y yo te como tú dijiste ahorita el que dirige en grandes ligas dirige para ganar no no dirige para para desarrollar aunque bueno hay también parte de desarrollo porque hay algunos equipos que están en construcción también eso también es una verdad pero que si pero que disfrutas más tú desarrollar peloteros o quieres tener ese reto de llevar a un equipo a un título profesional con tú como mano más allá de los leones que que lo lograste tú como manager en grandes ligas si no igual yo creo que el manager Greg cancer se reía mucho conmigo y creo que año a año con el gerente cuando llegamos decía carlos tú terminas siempre saliendo con la tuya porque yo cuando teníamos un Keon Broxton Woodruff o cada uno de estos muchachos Peralta cada uno de ellos yo era el encargado de ellos porque para tocar la bola los lanzadores para que Keon Broxton salga de correr emergente eso era una hora de preparación antes del juego en las bases era tocando la bola por terceras haciendo hit and room cada uno de los novatos yo me encargaba del grupo de los novatos aparte de mis responsabilidades no yo creo que el desarrollo es algo que nunca va a dejar de ser yo 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 disfruto demasiado el desarrollo ustedes pueden ver nuestros tiempos con el Caracas quien quedó en el juego de estrella un jovencito de 19 20 años Javier Herrera o el estar Alejandro Machado estaba de primer bate estaba Orlando Trías con 19 años que discutimos me acuerdo que eso fue precioso porque estamos en Puerto la Cruz y Cardenales de Lara termina ganando por allá nosotros por aquí venía juego increíble contra Magallanes y habían tres opciones Franklin Morales Edwin Hurtado y bueno eran dos opciones yo inventé la tercera pero yo tenía muy buena comunicación con Cartaya con Mario González Julio Franco y a todos nos impresionaba mucho era el comando que tenía Orlando Trías ahora recuérdense que Orlando Trías sólo tenía experiencia de dominicana hasta ahí llegaba su experiencia y cuando se plantea bueno Franklin Morales le había ido muy bien pero al principio era un novato también con un gran brazo ese año pero ya Magallanes lo estaba empezando a descifrar Edwin Hurtado ya estaba en sus últimos años y no había tenido mucho éxito con nosotros que tenía una efectividad de cuatro y pico bueno yo le saqué por debajo de la manga Orlando Trías ahora porque Orlando Trías porque eso es importante a lo que voy a mencionar ahorita el desarrollo de los de los muchachos en béisbol ganador como Venezuela y grandes ligas como se hizo en criollo tienen que tener las bien puestas porque si no tú le haces un daño puedes arruinar su psique pero cuando tú ves que un muchacho es fuerte mentalmente entonces tú eres capaz de ser osado con él y ponerlo en esa situación un Javier Herrera desde que tenía 18 años y tú lo veías caminando tú deseas que el chamito vaya para adelante entonces cuando Orlando Trías se pone en ese juego que fue un tema de discusión grande y termina saliendo todo bien y después viene le pichar agua y después viene le pichar creo que a Puerto Rico en la en la serie del Caribe y tiene su broma te puedes dar cuenta que a mí siempre me ha apasionado el novato el Joseph Fortis de Tudorón de la Guaira con 17 años el Gregorio Petit que le agarra a Pastor y le pega a un ron porque en escútero se enfermó antes del juego entonces y así podemos ir a la historia en medio del béisbol ganador yo creo que el joven que las tenga bien puestas y tenga talento tiene cabida un béisbol y sobre todo en aquellos equipos que a mí me ha tocado mucho de equipos que están en el sótano a la hora de levantar un equipo yo creo mucho en el joven por lo tanto puedes verlo al desarrollar y cuando un joven destaca el el veterano se empieza a quitar un poco de responsabilidad encima y empieza entonces las cosas a circular un poco mejor no pero entonces yo creo que Marco yo creo que se puede ganar y se puede desarrollar yo creo que el proceso de desarrollo nunca se debe abortar a ningún nivel incluyendo el de grandes ligas porque es el nivel más difícil y a veces tenemos la expectativa que el pelotero llega y llegó listo y esos son mínimos Keston Hura es un gran ejemplo como batea ese muchacho y llegó y pueden verlo el batea jonrone pero vean la cantidad de ponches que él tiene que él tiene que ir cortando no igualmente con su defensa entonces requiere esa paciencia del desarrollo pero al mismo tiempo el ganar si se puede hacer la primera pregunta que te hacen es cómo hacen la rotación para dar oportunidad a todos los prospectos sí bueno lo mejor los mejores brazos en líneas menores los mejores brazos son abridores y cerradores del equipo la gran cantidad hay hay eventualmente aquellos set up y y lanzadores de multiple inning que son de college que lanzan 92 93 94 tiene mucho strike y tú le das el chance y de pronto evolucionan pero tus mejores brazos siempre van a estar y con un número de picheo eso es clave y voy más allá se puede contar ahora cuando yo estaba con los doyers tuve una rotación envidiable de Nathan Ivaldi, Ethan Martin, Chris Wistrow, Josh Lindblom, toditos grandes ligas y de hecho el cerrador Rubi de la rosa y para esos jugadores que nosotros terminamos cambiando si después de 4-5 inning a ellos les estaba yendo bien y así tuviera 70-75 picheos los sacamos del juego para mantenerle los números atractivos para un potencial cambio entonces eso es parte de las cosas que se ven en el desarrollo que en momentos determinados se pueden hacer cuando tú tienes un equipo contendor que tú sabes que se está llegando a julio y ya estamos en junio quizás puedes proteger los números de esos jóvenes que la organización identifica como potencial cambio y pueden ver varios de esos nombres donde terminaron siendo cambiados y muchas veces fue producto de ese cuarto o quinto inning el cual tú tienes que sacarlo si tienes cinco inning en cero una vez yo dejé ahí Ivaldi para un sexto inning tenía cinco inning un hit como nueve ponche y en el sexto le hicieron dos carreras y muchachos de una vez Carlos que hiciste le aumentaste la efectividad por 0.30 lo que haya sido pero el punto es que si es importante no que cada cada lanzador si lleva un rol específico y en los prospectos casi siempre van a estar en la rotación como abridores con ya con un programa prediseñado para ellos cuáles son las principales recomendaciones para la confección y dirección de selecciones nacionales donde es necesario ganar torneos cortos y no alcanza el tiempo de entrenamiento para desarrollar mira es difícil nosotros yo tengo que darle wow todo el crédito a lo que hizo a Araceli increíble trabajo que está haciendo Araceli con la federación y y Luis Blasini no había trabajado con ninguno de los dos y me quedé impresionado con el trabajo que se hizo en la premier nosotros fuimos a méxico y sabe tremendo dos dos tres semanas antes una preparación se los digo de verdad a uno a esos muchachos le pueden preguntar cualquiera de la selección no les faltó absolutamente nada todo súper bien coordinado lo que a veces nos encontramos para estas selecciones dependiendo del torneo es la clasificación que te dejen ir y cual no unos están jugando en méxico otros están jugando en liga menor en el caso nosotros más del 80 yo no sé ni qué porcentaje nos nos negaron los permisos a estos jóvenes que hubiesen sido un equipo bastante joven y de muchos prospectos y las organizaciones nos los negaron sin embargo a otros no se los negaron a otra a otros países entonces yo creo que para conformar estos equipos mucho depende de lo que son los equipos de grandes ligas si nosotros pudiésemos ir sin tener que pedir permiso a los equipos de grandes ligas e irnos por los prospectos que tenemos en ligas menores en estos torneos de la premier y eso olvídate que tenemos tremendo equipo ahora ya con la cosa del clásico ya todos sabemos ya ya otra ya es algo diferente ya ahí participan todos el que no esté participando porque viene una lesión o va a competir que es un utility algo así ya esa conformación es un poco más fácil para para el equipo no sin embargo ustedes pueden ver como la sub 20 y la sub 23 cada uno de estos equipos se ha hecho un gran trabajo blasini tiene el pulso bastante bueno con lo que es el conocimiento de cada uno de estos peloteros y con los agentes de los peloteros carlos aquí es una pregunta que va apropiada a lo que te iba a consultar cómo trabaja el manager con esa hermetría pero yo quiero añadirle lo que pasó con blake snell en la serie mundial no sé si tuviste la oportunidad de verlo bueno creo que todo creo que todos lo vimos este tú hablabas mucho del aspecto mental y y blake snell se notó que quedó golpeadísimo porque venía lanzando muy bien en ese juego y lo sacaron cuál es tu conclusión al respecto y contestando también la pregunta que nos hacen de cómo trabaja el manager con la sabermetría mira yo fui bendecido en en tener un mentor que para mí el mejor del mundo graciano ravelo una gran parte de la filosofía que yo tengo en el béisbol se la debo a graciano ravelo y a todo su su equipo de trabajo cuando nosotros nos estábamos desarrollando las cosas que ravelo hacía con nosotros era increíble yo tenía 18 años de edad yo estaba jugando rookie y hice una jugada de cabeza y a esto lo explico porque quiero hablar lo que es la sabermetría yo hice una jugada de cabeza en el hueco tirada primera y todo el equipo se volvió loco yo llegué al dogado todo el mundo de la mano y ravelo así de sangre fría me dice esa jugada lo que se hizo Luis Aparicio parado y me acuerdo que fue la única vez en mi vida que yo le contesté a graciano y le dije bueno andete y búscate a Luis Aparicio entonces estaba todo el mundo celebrando yo pensé que era un jugadón ravelo me dice eso me dice vamos a hacerlo más fácil carlos te veo a las seis y ok ravelo llego yo diez minutos antes como él siempre nos enseñó diez minutos antes de las seis estaba yo ahí sentadito llega él y me dice porque tú crees que yo te dije que Luis Aparicio hacia esa jugada parado ravelo yo no sé me dice cuál era la conteo del bateador y yo le digo ravelo dos bolisadores trae me dice qué tipo de bateador es yo le digo bueno ravelo jose malabé cuarto bate boston rookie pulea la bola está viendo porque él hacía parado dónde le jugaste tú a jose malabé en cero y cero yo le digo bueno ravelo donde le estaba jugando dos y cero exactamente hay que aprender a moverse con los picheos y hay que aprender a moverse con quien está en la lomita y por ahí abajo se fue ravelo bueno que es la cibermetría por ejemplo en el caso defensivo que me tocó cuatro años con los brugger es precisamente la tendencia de los bateadores a batear en cierto lugar en cierto conteo contra ciertos lanzadores porque no es todos los picheos tampoco y eso hay que tener mucho cuidado tú Anthony Rizzo no le vas a jugar en el mismo lugar con todos los lanzadores en todos los conteos en todas las situaciones de juego entonces por eso que se vuelve un poco más complejo lo que es el chip la gente piensa Anthony Rizzo Pulea todo el mundo para acá si está pichando Caníbel si está pichando Junior Guerra si está pichando Gio González todo depende del lanzador entonces la cibermetría es importante pero lo que la cibermetría no te va a decir es precisamente esto individualizado contra cada lanzador entonces ahí es donde tú tienes que usar tu ojo y ese feel de juego que tú tienes ese que me enseñó ravelo en la rookie cuando tenía 19 años y aplicarlo durante el juego y enseñarlo a ellos más importante aún de aplicarlo entonces la cibermetría va de la mano pero yo siempre lo he dicho el juego no lo juegan robot lo juegan personas donde el corazón le late entonces los números te pueden decir que este contra este batea esto pero y te dice que te batea este en el noveno inning de una serie mundial o en el sexto inning cuando lleva 6-0 sé que lo ha ido llevando de una manera pero el caballito te tiene 70 picheos apenas que te dice el juego te vas por el juego y tu lectura de juego o te vas por la rigidez de la cibermetría y yo creo que es donde hay que tener cuidado yo soy pro cibermetría pero soy más profil hacia el juego de pelota tú como técnico necesitas identificar el juego de pelota si tú no lo identificas entonces la cibermetría tomó lugar inadecuado para mí la cibermetría es una herramienta que complementa tus conocimientos y no es el que domina tu toma de decisiones sino que complementa tu toma de decisión debido a lo que tú estás viendo en el terreno de juego pregunta domingo segovia he visto poco desarrollo de peloteros utilities será que no le han dado importancia últimamente no yo creo que los doyers es un gran ejemplo de ese y otras organizaciones como los twins si tú te pones a verlo el utility hoy en día tiene mucho valor para mí el que mejor lo usa que yo me lo enfrenté fue los doyers david roberts y la gerencia hacen un trabajo increíble de cuando ustedes ven a chris taylor kike hernández todo ese grupo pederson bellinger cada uno de ustedes ven como los rotan no ahora un utility se hace tarde no no tú siempre para llegar a grandes ligas tú llegas porque te destacaste en una posición para dar el ejemplo del de los doyers chris taylor yo me acuerdo cuando era señor esto es searro y tú decías guau qué muchacho con ese swing tan corto pero quizás no sea señor esto natural pero más adelante y si tú ponían tu reporte quizás sea un buen utility claro sin saber que iba a pasar y terminó haciéndolo con los doyers pero él estaba con Seattle porque cuando tú ves que carecen de esas deficiencias yo creo que a partir de doble a triple a ya eso se hace más visible entonces ya ahí es cuando tú empiezas ese proceso de desarrollo de un potencial utility y empiezas a poner los señor segunda tercera elían herrera un dominicano de los doyers que duró como cuatro o cinco años en grandes ligas un gran ejemplo de eso de alguien que se desarrolló en utility no pero mayormente siempre se desarrollan una posición y ya cuando están llegando al punto clave es cuando termina yo creo que la organización de tomar decisión y a y a rotarlo por diferentes lugares no hay más preguntas carlos y bueno quería agradecerte por tu tiempo y bueno porque también por todo lo que compartes con nosotros y todas esas experiencias súper valiosas que has tenido durante tu exitosa carrera y muchísimo éxito en Corea del Sur y y que ojalá te vaya súper bien por allá no vale gracias a todos ustedes ha sido un gusto y bueno que Dios los bendiga que les vaya bien y tengan un feliz año amén igual carlos y que espero que toda tu familia esté muy bien muchas gracias igual gracias carlos un abrazo carlos saludos vamos antes de finalizar el el segundo día del congreso a a ver una encuesta que les van a dejar por aquí para que por favor la respondan y y y bueno participen en la misma gracias a todos los participantes que acompañaron el día de hoy hemos colocado una breve encuesta estará disponible unos segundos que puedan valorar la jornada del día y le extendemos la invitación para mañana recuerden que el horario serán horas de la mañana en comparación a lo que ha sido ayer y hoy toda la información ya se le ha facilitado agradecemos también a todos los ponentes que nos acompañaron en esta jornada muchísimas gracias vamos entonces a ver los resultados y compartirlos con ustedes es para muy importante para nosotros conocer su apreciación pues pueden visualizar aumentamos en comparación a la de ayer eso es sinónimo hemos seguimos mejorando y seguimos ofreciendo un congreso de alto nivel académico y formativo para todos la invitación es para mañana muchísimas gracias por acompañarnos por invertir su tiempo con nosotros en esta jornada jorge lorero será facilitado hemos compartido hora de venezuela 8 45 méxico panamá perú 7 45 con manera se les va a compartir nuevamente agradecemos a todos por su participación el día de hoy les informamos también que los certificados serán enviados a los correos electrónicos que ustedes facilitaron cuando se inscribieron al congreso 15 días después de culminar este evento gracias a todos mañana nos vemos a las 8 y 45 de la mañana hora de venezuela nos vemos mañana y yo soy marcos runfe y fue un placer acompañarlos el día de hoy feliz viernes y Gracias.